y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se llené vamos y si pasa todo chicos y chicos pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy que estamos aquí en un laberinto que se ve transparente pero no es transparente bueno gente estamos en debate y tenemos nuevos códigos en este pedazo de juego y un regalito pero gente y vamos a ir por los códigos pero lo primerísimo de todo ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para qué para qué para qué tío pues para jugar juntitos en los directos madre mía no me estoy encontrando a nadie soy un pro totalmente se me va de las manos o no lo hemos pasado a no vale que no hemos empezado no hemos pasado bueno chicos pues no tenemos que ir a poner los códigos pues tenemos que ir al inicio del juego vale o sea que vamos a ir al inicio vale nos vamos de aquí no lo hemos pasado chicos no lo hemos pasado venga vamos al inicio se viene vamos estamos en el inicio del juego en evade y bueno bueno pues no tenemos que colocar los códigos tío el manquitillo pues tenemos que ir chicos al pajarito luego que lo tenemos ahí el pajarito azulito en el lado izquierdo abajo los señaló le pinchamos perfecto y aquí ponemos esos códigos así que vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar se viene bueno 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 tremendo código holiday update fix respetar las mayúsculas y las minúsculas la h la u y la f de todo de esas letras vale y nada gente que nos van a canjear este código pues nos van a dar dos mil tokens codigazo así que aprovecharlo bien y le canjeamos en tres dos uno ahí está chicos dos mil tokens en toda la cabeza que nos acaban de lanzar y vamos a ir a por el siguiente código otro código súper nuevo se viene y otro código súper nuevo es igual vale holiday update fix pero poniendo exp experiencia así que nada soy muy pesado la h de holiday en mayúsculas la u de update también en mayúsculas la f de fix también en mayúsculas y exp en mayúsculas todo todo juntito y este código nos van a dar 300 de xp otro código así que copiarlo bien lo pongo en grande y le canjeamos como que se viene vamos a ir chicos 300 de experiencia se agradece y vamos a ir a por el siguiente código que ya canje en un vídeo anterior y sigue activísimo se viene y el siguiente código ahí lo tenemos es de real de al ojo todo en minúsculas y este código nos daba un cosmético bird badge ya lo canje en un vídeo anterior vale así que me pondrá que el código ya le he usado o pondrá en activo o algo así vale pero sigue activísimo así que copiarlo bien y le canjeamos y a mí que me dice tío vale las usado tío ya no lo puedes usar más veces y tal gente vamos a ir a por el siguiente y último código así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juegos cosa por él y el último código ahí lo tenemos es un bill un bill y este código que nos va a canjear pues dice que nos dan un cosmético de un billón de celebraciones de gratis no me acuerdo chicos cuando lo canje en la verdad no sé lo que me daba así que chicos código fácil y sencillo copiarlo bien y le canjeamos y a mí me dirá que el código tío las usado pero sigue activísimo y nada gente esto han sido los códigos espero que sean validos así que nada ya sabéis gente amigos míos un super like suscribiros y yo me quedo aquí mira 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 quién viene por ahí vamos hacia él vamos hacia él vamos a ver uy se ha escondido detrás de la camioneta que viene nos vemos en los directillos adiós 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 adiós